Hay gente que le llegan cosas muy buenas y no tiene capacidad de disfrute, eso es un problema, y la gente que le llega lo malo y tiene la capacidad de gestionar lo malo que le llega. Cuando consigues ese equilibrio entre lo bueno y lo malo, te sientes pleno y dices, entre lo que yo quería lograr en mi vida, mis expectativas, y lo que poquito a poco voy logrando, con expectativas razonables, hay un buen equilibrio y siento paz interior.